La vicepresidenta de Colombia afirmó que el proceso electoral en el país hay que blindarlo, principalmente de la transhumancia. De acuerdo con ella, esto ha llevado a que los dineros públicos queden en poder de particulares. Necesitamos que los recursos públicos siempre se reinviertan en educación, en infraestructura y demás. Hay que proteger las elecciones. Ante el asesinato de líderes sociales y a las amenazas registradas que podrían aumentar por los comicios electorales, afirmó que el gobierno debe protegerlos. Hay que entender que hoy en Colombia hay cerca de 7 millones de líderes sociales, que eso hace muy difícil ponerle seguridades y escoltas y carros blindados a cada uno. Señaló que la ciudadanía puede contribuir entregando información a las autoridades.